El CENASA estuvo presente en la muestra agroactiva que se realizó en la localidad de Anström, provincia de Santa Fe, y difundió sus acciones fitozoosanitarias. Además, el organismo informó sobre la agilización de trámites bajo el lema Hacela Fácil, explicó cómo realizar la emisión de DTE Online y el sistema de autogestión. También, a través de los técnicos especializados, describió la nueva resolución de identificación para el ganado bovino, bubalino y cérvido, y la normativa para establecimientos que paenan para la Unión Europea. A partir del 1 de julio, la identificación obligatoria es de un solo botón, colocado en la oreja derecha del animal, y colocada de manera tal que la numeración quede visible en la cara externa del pabellón auricular, para facilitar la lectura del mismo. Otro cambio que se implementa es el momento del carabaneo, o sea, cuándo tiene que poner esa caravana. El productor va a carabanear al primer movimiento, cuando trasladen los animales, o si hay algún cambio de titularidad, o si está en algún programa sanitario, que CENASA requiera que quede registrado individualmente ese animal. O, por ejemplo, con un tratamiento de medicamentos, para registrarlo en el libro de tratamiento. Además, como es habitual, profesionales del organismo inspeccionaron a los animales ingresados a la muestra, y los productores pudieron dejar su opinión y sus datos, para recibir información sobre recomendaciones sanitarias.